Rafael Piña, este año como presidente de esta bonita verbena del Vicente del Campe, 36 años ya, nada más y nada menos. Pues sí, la verdad es que me he enterado hace poco, porque al final puede ser algo que por ser teniente de Alcárdes automáticamente eres presidente de la Feria del Ingenio. Pues encantado, uno no para mí, además yo creo que el barrio del Ingenio para nosotros es el barrio hermano, forma parte de nuestro San Pedro de Alcántara y además yo desde que entré en política siempre he estado con ellos, me han acogido de una manera estupenda y hoy pues estando con mi gente del Ingenio. Bueno, mucha gente de verdad con esta verbena, la Virgen, todo preparado para este acto. Cada día más tradicional, la verbena del Ingenio en la Virgen del Carmen ha ido cada año con más acompañamiento, la playa de estos últimos años petadísima de gente, llenita de gente, yo creo que este año se podrá embarcar igual que el año pasado, son años de suerte, son años de suerte. Y esperamos que también nos traiga trabajo y nos traiga vida y nos traiga riqueza, que yo creo que es lo que hay que pedirle a la Virgen del Carmen, que le ayude a los marineros, que es su patrona y aparte de eso que a nuestro pueblo también le traiga un poquito de trabajo que nos hace falta, que hay mucha gente, se pasa mal en la tenencia de alcaldía viendo gente con problemas económicos, con problemas de trabajo, y si hay que pedirle algo hoy a la Virgen, precisamente será eso, de que le ayude a los marineros, que los cuide, que los mime dentro del mar y que a San Pedro de Alcántara y a Marbella y al municipio en general le traiga un poquito de trabajo. Yo creo que se debe también agradecer a tantas personas que han hecho posible que se cumplan ya 36 años con la lucha de marineros y de todo. Sobre todo, sí hubo unos años que se hizo en San Pedro de Alcántara, pero al final consiguieron la propia gente del Ingenio de que se traje ese suburbén, ese Virgen del Carmen aquí, y desde entonces desde ellos mismos, porque esto prácticamente, el ayuntamiento colabora con ellos, les organiza las ferias, pero el arma y las ideas y la comisión de fiestas es ellos, es decir, la creatividad de estas ferias verbenas, porque yo he dicho que es verbenas, a mí me gusta decirles ferias, es de ellos propios, y entonces yo me alegro de que haya ciudadanos implicados que trabajen por su pueblo, que trabajen por donde viven, y esa es nuestra ideología, nuestra idiosincrasia, OSP cree en esos ciudadanos, en los que trabajan por el lugar donde viven. Desde que nos demos cuenta, ya mismo la de San Pedro, yo me imagino que ya está en contra los preparativos también. Estamos, estamos en ello, y además hoy venía con mi mujer y le digo, mira, a lo mejor, a lo mejor la feria este año se pone justo a las espaldas, si este recinto donde estamos aquí, si las cosas van bien, como hasta ahora van pareciendo que van, formará parte también de la feria de San Pedro de Alcántara, aquí a lo mejor forma parte la zona de cacharritos para los niños, o las atracciones más grandes, todavía no está definido, pero si todo va bien, como hasta ahora iban, los cauces que vamos tomando, van llegando y se van completando, al final aquí tendremos la verbena, la feria, la gran feria de San Pedro, que será el 19 de octubre. ¿Has hecho alguna petición personal a la Virgen este año, a la Virgen del Carmen? Te lo he dicho, te lo he dicho, es decir, yo creo que, hombre, suerte y acertar en las decisiones, porque muchas veces las decisiones te toman, pero hay que acertar en ellas, y yo creo que la petición que creemos que tenemos que hacerle todo a la Virgen es que cree trabajo, que haya un poquito de gente que venga con inversiones y que las hay, de verdad que las hay, y ahora mismo hay un número de personas con ganas de invertir en San Pedro, en Marbella, y que eso active la economía y que zarpique a muchísima gente para que se cree trabajo y la gente vuelva otra vez a la alegría que hemos tenido siempre en nuestro pueblo. Esa es la petición que le he hecho, que le hago y que creo que deberíamos de hacerle todo. Feliz fiesta del Día del Carmen. Muchas gracias a ustedes, que también lo paséis muy bien. Hasta ahora. Hablamos con el consejero de fiesta, Manuel, ¿qué tal? Este es un evento muy emotivo también para el Ingenio y para San Pedro, ¿no? Sí, bueno, como todos los años el Ingenio responde, bueno, iniciamos este año con la procesión de la Virgen del Carmen, pero la Feria del Ingenio es una fiesta muy arraigada, no solo en el Ingenio, sino en San Pedro y en toda la zona, y por ello es un día importante para la localidad, y sobre todo eso, porque comenzamos la fiesta con el Día Grande, con el Día de la Virgen del Carmen, en la que todo San Pedro, todo el Ingenio, y en general toda Marbella, ¿no?, pero en particular donde nos encontramos ahora, el Ingenio, se echa a la calle y se vuelca con su patrona, con la Virgen del Carmen, y la verdad es contento de poder asistir un año más a esta fiesta, como venimos realizando todos estos años, y acompañar a los vecinos, y acompañar a la Virgen también en la procesión hacia la playa y en su paseo por las aguas de San Pedro. Bueno, ¿quién es el coro que acompaña este año? ¿Es el mismo de todos los años? Sí, es el coro rociero de Virgen Madre, de Nueva Andalucía, que todos los años acompaña, tanto aquí en la misa, que tiene lugar ahora, como luego en la bajada a la playa, todos los años colabora el coro con la Asociación del Ingenio, y no falta ningún año, y este año no podía ser menos. Bueno, luego también estará en su banda de música de San Pedro, ¿no?, Sí, también, también, acompañará a la Virgen por las calles del Ingenio, y como todos los años, pues esperemos que sea una procesión festiva, en la que todo el mundo acompaña a la Virgen, y es un día para pasarlo en familia y disfrutar, y luego cuando volvamos de esa procesión, pues tendremos la inauguración del recinto ferial y de la feria. ¿Alguna petición personal para la Virgen? Empleo, que es lo que más necesitamos, y para aquellas familias que lo están pasando regular, porque encuentren ese empleo que tanto necesitan. Gracias, Manuel. Nada, a ustedes. Feliz día de Carmen. Igualmente. Manuel Atorio, como presidenta, y en pocos minutos que va a comenzar la misa, ella nos va a dirigir unas palabras como cada año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una labor importante la que haces todo el año para conseguir que esta verbena se desarrolle, y también como lo hace siempre, no sé cuál es el secreto. Sí, bueno, pues una labor de mucho, no solo mía. Somos doce en la Junta, y todos trabajamos al máximo, y estos días más todavía. Así que es un agradecimiento a toda la Junta Directiva. Bueno, las niñas, qué guapas todas, con su traje. Sí, somos guapas. ¿Quién son las de este año? Las reinas de este año y las del año pasado, porque este año, como sabrás, coronamos mañana. Entonces van todas las reinas salientes y entrantes. Y entrantes. Bueno, yo te veo muy satisfecha, muy orgullosa. Con lo cual, creo que este año se va a embarcar, ¿la dice? Espero que sí, creo que sí. Me han dicho que las perspectivas que sí, que se puedan embarcar. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén. Amén. Un año más comenzamos la celebración de la Eucaristía en honor a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. comenzamos con cariño porque como decía la canción en las rutas de la vida ella nos guía con su amor como buena madre nuestra que es comenzamos agradeciendo la presencia de las autoridades que nos acompañan y que celebran con nosotros este día de gozo también agradecemos a la presencia de la hermandad de San Pedro de Alcántara y de la cofradía de la Semana Santa la presencia de todos vosotros que expresa el amor que le tenemos a nuestra madre la Virgen María como siempre reconocemos el amor que ella nos tiene que es el que nos da a su hijo como siempre reconocemos nuestras faltas de amor que son nuestros pecados por los que arrepentidos le pedimos perdón al Señor Señor ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad Ten piedad Gloria al Señor en el cielo, bendito sea tu nombre y que la paz de tu reino te sienta sobre los hombres sea tu voz más infinita, la luz de los marineros navegando con cariño, en tu guantito verdeo Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Oremos Te suplicamos Señor que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo nos ayude y nos haga llevar hasta Cristo monte de salvación que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo que es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar la palabra Alégrate y goza, hija de Sion que yo vengo a habitar dentro de ti Aquel día se reunirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta de su santa morada Palabra de Dios Respondemos al Salmo Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador Mi corazón se regocija Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos engordan La mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos queda baldía Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador El Señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador Aleluya, aleluya, aleluya Madre de los cielos Tú que sí te pido para el niño Dios Aleluya, aleluya, aleluya Reina marinera Quiero dar tu aroma, la cura del sol Aleluya, aleluya, aleluya Señora divina Madre del amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas Una mujer de entre el gentío se levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero Él repuso Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Nos sentamos un momentito La respuesta que le da Jesús a esta mujer que le da, como diríamos nosotros, un piropo Dichoso el vientre que te parió, que te llevó y los pechos que te criaron Se diría de otra manera más común Parece que como si cortara a la mujer Dice no Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la cumple Lejos de ser un menoscabo a la Virgen Como Jesús va a menoscabar o va a quitarle un elogio que le digan a su madre Lejos de ser un menoscabo es engrandecer la figura de su madre, la Virgen María Porque no solamente ella es grande porque llevó en su vientre a Jesús Sino porque nadie mejor que ella escucha su palabra y la pone en práctica La palabra que hemos escuchado Las dos, tanto la primera lectura del profeta Zacarías como el salmo responsorial Es una invitación a alegrar Alégrate, hija de Sion Porque el Señor se ha fijado en ti Hoy nosotros estamos celebrando precisamente ese Señor Que se ha fijado en nosotros y nos ha dejado a María como nuestra madre Celebrándola hoy en la vocación de Nuestra Señora del Carmen En el salmo hemos contestado Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador El hombre que escucha la palabra de Dios es aquel que se regocija Dice mi corazón se regocija en el Señor Porque escuchar la palabra de Dios es poner las cosas en su justa medida En su justo lugar Dice el Señor levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes Que herede el trono de gloria El Señor cambia la pobreza en riqueza La riqueza en pobreza Es decir, en las distintas circunstancias En las que podamos estar En las que nos podamos encontrar Tenemos que sacar una enseñanza De tal manera que lejos de hacer que nos perdamos Porque nos equivocamos Porque no acertamos Tiene que ser que nos haga crecer como persona Tanto en la abundancia como en la necesidad Tanto cuando estoy arriba como cuando estoy abajo Si no tiene como consecuencia eso Estamos equivocados Si yo ahora me veo y me creo Vamos que no soy el no va más Porque las circunstancias así lo requieren O me lo permiten creérmelo Pues la vida da tantas vueltas Y lo mismo cuando me puedo ver abajo O que no me echan cuentas O que no La vida da muchas vueltas Y la vida nos pone en situaciones Que no siempre entendemos Claro, cuando las cosas van bien Aunque no la entendamos Pues que siga adelante la cosa La malo es cuando vienen mal Que nos cuesta decir Bueno, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué puedo yo hacer? Para superar, para cambiar esta situación Celebrar la Eucaristía En honor a nuestra Madre la Virgen del Carmen En definitiva, en honor a nuestra Madre la Virgen María La que escucha la Palabra de Dios Esa palabra que nos pone Es una invitación del Señor A ponernos en el camino y en la actitud Que realmente nos haga crecer como personas Y crecemos como personas Cuando nos olvidamos un poco de nosotros Y nos abrimos a los demás Cuando a pesar de que tenemos problemas Y dificultades para dar y regalar No nos importa escuchar y acoger A aquel que está también necesitado Y aquel que está también esperando Y que yo le pueda ayudar en algo Que la Virgen María Que es ese ejemplo el que encontramos en ella Ella se olvida de sí Para darse a los demás Y por eso la tenemos como Madre En estas rutas de la vida O en estos vericuetos en los que la vida nos pone Ojalá que siempre la tengamos presente Y viendo su ejemplo Escuchemos y aprendamos lo que encontramos en ella Que como Madre nos guiará por el buen camino Que como Madre nos ayudará Y buscará la forma de que nos ayude Y que nos dé fuerzas para superar La situación en la que estemos Que María, nuestra Madre En este camino de la vida Sea la que nos guíe La que nos lleve a Jesús Y podamos decir, como en el Salmo Mi corazón se regocija en el Señor Porque Él es mi Salvador Porque Él es Él El que ha dado la vida Para que en Él encuentre la vida Que en los momentos de dificultad Encontremos en ella la fuerza Porque también ella pasó por tantos momentos difíciles Cuando tiene que huir a Egipto Como si fuera un criminal Porque iban a matarle a su hijo Cuando tantas cosas Cuando matan a su propio hijo Ella puede conocer Lo que podemos estar pasando nosotros Porque antes lo ha pasado ella Que nos ayude a afrontar A superar Los momentos difíciles Que nos ayude a disfrutar A gozar De los momentos buenos Pero que no nos hagamos No nos equivoquemos Y los vivamos De acuerdo con lo que el Señor espera De aquello que somos Decimos Que somos En el Señor Sus hijos Que María, nuestra Madre La Virgen del Carmen Nos ayude A escuchar Y a poner en práctica La palabra del Señor Pues nos vamos a poner de pie Para pedirle al Señor Presentarle por nuestras necesidades Vamos a pedir en primer lugar Por San Pedro de Alcántara Primero por la iglesia De la que formamos parte Para que también la iglesia Que está formada por personas De carne y hueso Que está formada por todos nosotros Que nos equivocamos Que no siempre escuchamos La palabra del Señor Para que la escuchemos Y la pongamos en práctica Roguemos al Señor Pidamos también Muy especialmente Por San Pedro de Alcántara Por Marbella Por el ingenio En el que estamos Celebrando la Eucaristía Para que ella Proteja y cuide A nuestras familias A nuestros amigos A nuestros seres queridos Especialmente Como una madre Por aquellos que estén pasando Por momentos difíciles Para que junto a María Y junto con nuestro compromiso Y entrega a los demás Hagamos de la realidad En la que estamos viviendo Una realidad más agradable Más bella Más respetuosa Más solidaria Más comprometida con todos Por ello Roguemos al Señor Como todos los años Encomendamos A nuestros hermanos Que han fallecido Y lo encomendamos A aquella A la que tenían Tanta devoción Y cariño Pero En esta Eucaristía Por nuestros hermanos Francisca Ruiz María Isabel Vera Dolores López Pedro Carrillo Manuela Almagro Ana Lobato Juan Carlos Máquinto Pedro Añón Pedro Añón Andrés López Salvador De Aro Que ellos Por la intercesión De nuestra madre La Virgen del Carmen Encuentren la paz Y la vida Junto a Dios Nuestro Padre Roguemos Al Señor Pidamos También por nosotros Que hoy Celebramos Con cariño El día De la Virgen Del Carmen Para que nos Dejemos guiar Por ella Para que aprendiendo De su ejemplo Sepamos Darnos A los demás Preocuparnos Como ella Se preocupaba Por los que Podían estar Pasándolo mal Como en las bodas De Canaán Se les está acabando El vino Y van a pasar Un mal rato Que tengamos Esa sensibilidad En el respeto En el cariño En la cercanía De unos con otros Roguemos Al Señor Pidamos También por aquellos Que sufren Víctimas De la injusticia Y de la maldad Que en el mundo hay Por aquellos Que padecen En los horrores De la guerra Por aquellos Que están solos Por aquellos Que están excluidos Rechazados Por cualquier causa Que causas Tenemos desgraciadamente Hasta para regalar Para que se vayan Vayan desapareciendo Esas realidades De dolor Y vaya resplandeciendo Ese reino De justicia De vida De verdad Que estamos llamados A hacerlo presente Entre todos Roguemos Al Señor Escucha Padre bueno Las peticiones Que te presentamos Como siempre Lo hacemos Hoy Muy especialmente Por intercesión De nuestra madre La Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Señor Amén La Virgen María La Virgen María La Virgen María La Virgen María Carita deja mirar para mí, mi espita del carrer y mi marinerá. Carinera, por la madre la vida, carita deja mirar para mí, por la madre la vida que se me lleva. Si este te rezo, si este te rezo, si este te rezo, Carita deja mirar para mí, que tu te rezo, si este te rezo. Tu que vela mi vida, sabe mi sueño, sabe mi sueño. Tu que vela mi vida, carita deja mirar para mí, Tu que vela mi vida, sabe mi sueño. Sabe mi sueño, por medio pa' tu día, carita deja mirar para mí, por medio pa' tu vida, lo que me empeño. Si este te rezo, si este te rezo, si este te rezo, Carita deja mirar para mí, que tu querés me tiene beso. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros por tu gracia en oblación viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. El en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. En la cruz de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! Bendito es que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en el cielo! Santo eres. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es en mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Francisca, María Isabel, Dolores, Pedro, Manuela, Ana, Juan Carlos, Pedro, Andrés y Salvador. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, San José su Esposo, los Apóstoles, San Pedro de Alcántara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues juntos vamos ahora a unirnos al coro en la oración de los hijos de Dios, en la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que caen los cielos, Padre nuestro que en la tierra está, le pedimos que sea el consuelo, el agua que brote de nuestra arena, y que el sol salga todos los días, llorando los hijos para nuestro mar. Libranos de todo mal, y enseñanos a perdonar y a querer la amistad. La hermandad de este pueblo te adora, que a tu Madre Divina Señora, que contigo hoy en el cielo está. La hermandad de este pueblo te adora, que a tu Madre Divina Señora, que contigo hoy en el cielo está. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforma tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. La luz de la aurora, la luz del marinero, que están en el horizonte, y la luz de la aurora, que es la luz del marinero, que están en el horizonte, y la luz del marinero, que es la luz del marinero. Una alfombra de arena, sobre el hombro te lleva, y a subir a tu barquita, hasta la más serena, que es la luz del marinero, en el pecho la medalla, que funde en sus corazones, y tú no sé que te llamas, que dan la mar de oraciones. Si la mar me da fruto, tú me la cuidás, tú me la cuidás, si la mar me da fruto, carita de la mía, para mí. Si la mar me da fruto, tú me la cuidás, tú me la cuidás, y me da cien por uno, carita de la mía, para mí. Y me da cien por uno, sin que te pillás. Siempre te rezo, siempre te rezo, siempre te rezo, carita de la mía, para mí, que su creer me tiene preso. Bien, oremos, nos ponemos de pie. Padre, que la celebración que hemos tenido en honor a Nuestra Madre, la Virgen del Carmen, en estos misterios encuentren, ponerlos en práctica en nuestra vida, para que sean instrumentos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Antes de terminar y antes de cantarle a la Virgen la Salve, vamos, se va a hacer entrega una placa de reconocimiento a Salvador Gutiérrez Pérez. Pues que se acerquen. El que se la va a llegar. Y adelante, ¿no? Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Por lo que he dedicado a nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Que diga igual. Vale. En la reserva activa, porque está mejor que uno. Mira que la cita. Ya hablaré. Dios te salve María, Dios te salve reina de un diverso. Dios te salve madre, que es un marinero de la paz. Dios te salve señora, la milleta y de gracia de mi hermandad. Salve reina de los cielos, salve mi virgen de carne, salve reina de la paz. Dios te salve María, Dios te salve señora, la milleta y de gracia de mi hermandad. Salve reina de los cielos, salve mi virgen de carne, salve reina de la paz. Salve Rosa, eres tu bella rosa, la más bonita de la paz. Salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquí, aquí! ¡Mírame, mírame aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has escuchado? ¡Viva! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva! 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 ¡Dátelo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!